Ayer, en efecto, me presentó su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe de quedar claro. Adán renunció porque va a buscar ser el sustituto, el relevo, como ya lo hicieron. También Marcelo Ebrard, en su ámbito de competencia, Ricardo Monreal, la jefa de gobierno que renunció, Claudia Sheinbaum. Ese es el proceso. Entonces, no es que estén renunciando por ineficientes, al contrario, están renunciando porque son los mejores dirigentes de nuestro movimiento y son los que pueden llevar a buen puerto. Esta embarcación, este barco que ya tiene rumbo.